¿Han robado escenas de una película de Harrison Ford para una famosa teleserie? Sí, has lo oído. Pues sí, y nos lo ha contado Richard Gutiérrez de Bilbao. Y es que Richard ha descubierto que esta escena de peligro inminente, uno de los muchos taquillazos de Harrison Ford, fue reutilizada con todo descaro en una teleserie de la que hablaremos enseguida. Es un nuevo ejemplo de escenas robadas. ¿Y qué significa eso? Significa, como ya hemos contado en anteriores programas de La Noche D, que algunas películas y teleseries roban escenas de otros films, cambiando únicamente los primeros planos de los actores. Por ejemplo, esta persecución entre coches y helicópteros de la película Species, arriba a la izquierda, fue reutilizada en el telefilm Proyecto Viper, abajo a la derecha. Solo cambian los primeros planos de los actores. Pero los planos generales, llenos de coches y helicópteros y muy caros de filmar, son los mismos en los dos films. Usando esos planos de Species, los productores de Proyecto Viper se ahorraron una pasta. Exactamente lo mismo es lo que hicieron en este episodio de la teleserie Yag, Alerta Roja. Teleseries como esta suelen tener presupuestos muy ajustados, y por eso resulta sorprendente el gran despliegue de tiros, misiles y coches volando por los aires que vemos en esta escena. Habría sido una escena muy cara de filmar para los productores de Yag, Alerta Roja, si de verdad la hubieran filmado. Pero es que no lo hicieron. Simplemente robaron la escena más espectacular de Peligro Invinente. Fíjense bien. Arriba a la izquierda vemos la escena original de Peligro Invinente, y abajo a la derecha vemos la misma escena reutilizada en Yag, Alerta Roja. Como de costumbre cambiaron los primeros planos de los actores, pero todos los planos de tiros y explosiones son los mismos en ambos casos, y hasta los diálogos son iguales. Atentos a lo que se dice ahora mismo en Peligro Invinente, porque el protagonista de Yag, Alerta Roja, dice exactamente lo mismo. Y ojo, porque en el cine de Hollywood no solo reutilizan escenas, también reutilizan maquetas futuristas. Y lo ha descubierto Aitor, de Pamplona. Presten atención. A mediados de los años 80 se estrenó una película de bajo presupuesto titulada Guerreros del Espacio. Y está claro que su presupuesto era muy bajo, porque la maqueta de una ciudad futurista que vemos aquí es exactamente la misma maqueta que ya había aparecido 8 años antes en los títulos de crédito de La Fuga de Logan. Y para que no haya dudas, comparemos ambas películas. Arriba a la izquierda vemos la maqueta de La Fuga de Logan, y abajo a la derecha la vemos en Guerreros del Espacio. Y aún tenemos algo más que contarles. En esta secuencia de Guerreros del Espacio, los monitores de televisión que vemos en el decorado muestran imágenes de un violento deporte futurista. Filmar esas imágenes deportivas únicamente para mostrarlas en monitores tan pequeños habría sido un derroche de dinero en una película de bajo presupuesto. Así que en vez de filmarlas, los productores de Guerreros del Espacio robaron las imágenes de una película filmada 9 años antes titulada Rollerball, y que trata precisamente sobre un deporte futurista. Si comparamos ambas películas, Guerreros del Espacio arriba a la izquierda y Rollerball abajo a la derecha, queda claro que los monitores de televisión que vemos arriba están mostrando imágenes tomadas directamente de la película de abajo. Y es que en el cine de bajo presupuesto, son capaces de todo con tal de abaratar costes. ¿Nos lo habíais ocultado? Es imperdonable como habéis sido capaces de hacer algo así.